a esta parte. Gracias por su tiempo, para los primeros, Raquel, un gusto tenerte como siempre, Marcelo. Gracias por la invitación. Faltaba más. Bueno, ¿cómo estás viendo, digamos, esto que hoy es titular en básicamente varios medios nacionales, la cuestión de YPF? Bueno, este juicio pone el foco en una fuerte responsabilidad del kirchnerismo en todo lo que ocurrió con YPF. Cuando la empresa efectivamente es privatizada, con el apoyo en ese momento del matrimonio kirchner a favor de la decisión que tomaron Menem y Cavallo, luego se le otorga un grupo local que también tenía el Banco de Santa Cruz entre sus activos, ¿no es cierto?, el grupo Eskenazi, se le otorga la posibilidad de comprar una parte importante de las acciones de YPF sin poner un centavo, sino aplicando al pago de esa operación las ganancias que la compañía fuera obteniendo, ¿no es cierto? Es decir, compró Eskenazi su parte sin poner un peso. Naturalmente esa política llevó al vaciamiento de YPF, al progresivo vaciamiento porque Repsol no ponía un peso, Eskenazi retiraba todo para pagar su parte, YPF quedó exhausta de reservas. Cuando esa situación llegó a una crisis total, el kirchnerismo no estatizó YPF, la reprivatizó, que es otra cosa. Llegó a un acuerdo poniendo mucho dinero en favor de los accionistas privados que salieron y luego firmó el famoso acuerdo secreto con Chevron por el cual comenzó la operación de Vaca Muerta, cuyo eje central es permitirle a los que operan en Vaca Muerta la repatriación y la remisión de las utilidades y de las divisas que se obtienen por las exportaciones de hidrocarburos afuera, en el exterior. Por eso Argentina, que ya viene explotando largamente Vaca Muerta, no ha logrado los dólares, ¿no es cierto?, que se esperaban por esta operación. Ahora el resultado de todo esto, es decir, quien se acuesta con piratas, termina pirateado. Y es que Nassi, asociado encubiertamente a este fondo buitre, ha logrado este fallo. ¿Qué consecuencias tiene a futuro? Este fallo se va a conectar con toda la cuestión de la deuda externa argentina, porque naturalmente no lo va a pagar YPF. Es un juicio, la jueza actúa contra el Estado argentino. Y se va a combinar con toda la situación de la deuda argentina, una de cuyas variantes que se está manejando es justamente entregar las acciones del Estado nacional en YPF como garantía de un nuevo proceso de endeudamiento, de un reciclaje de la deuda externa argentina. Entonces, bueno, el trasfondo es el gigantesco hipotecamiento del país y la responsabilidad de quienes se dicen nacionales y populares, pero han llevado adelante una política de vaciamiento, ¿no es cierto?, de la propia YPF. Es una sombra más, digamos, de las que aparecen en relación a la crisis argentina, al proceso electoral, que tiene, digamos, como eje toda esta cuestión del endeudamiento. ¿Quién va a afrontar esa crisis? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Bueno, y cuando mencionaban acá ustedes la negativa de muchos a ir a votar, tiene que ver directamente con la percepción de que los que dicen que quieren ganar la elección, bueno, no tienen otra carta en la mano que ir a una nueva agresión contra los trabajadores. Política obrera se presenta en las elecciones para levantar las banderas del mundo del trabajo y advertir contra esta otra agresión al salario y también principalmente al derecho al trabajo. ¿Cómo nunca en la Argentina el trabajador argentino está precarizado? En el año 2022, permítime que te tire este dato, de 600.000 puestos de trabajo nuevos, 300.000 fueron de trabajadores precarios. Uno de cada dos personas que ingresa al mundo del trabajo, ingresa con factura, monotributo, contratado por agencia. Y la precarización laboral es el principio de una precarización general de toda la vida de un trabajador y de su familia y de su futuro. Yo lo vivo como profesor universitario. El estudiante que hoy tiene que empezar a trabajar deja de cursar porque las condiciones del trabajo, muchas horas, jornadas agobiantes, turnos rotativos, le impiden poder seguir estudiando. El trabajador precarizado no tiene derecho a la salud, carece de la posibilidad luego de jubilarse dignamente. La precarización laboral es la liquidación de la clase trabajadora, de su familia, de su futuro. Y política obrera va a ser un eje central de su campaña para que la sociedad se reorganice en base al derecho al trabajo, por un lado, y al trabajo con derechos. Derecho a la estabilidad laboral, derecho a los aportes, a la posibilidad de que el salario no esté condicionado a cláusulas extorsivas, productividad, presentismo, es decir, una suerte de chantaje que obliga al trabajador que para que el sueldo alcance, bueno, tenga que hacer 12 horas por día, trabajar enfermo, fines de semana y todo lo demás. El salario debe cubrir la canasta familiar en una jornada laboral, acorde con la vida, acorde con la salud. Yo, cuando me tocó ser diputado en la Ciudad de Buenos Aires, liberé una lucha muy importante para que los trabajadores de la salud, particularmente los trabajadores de enfermería, llevaran adelante la jornada de 6 horas por insalubridad. Y es una bandera que ahora también estoy defendiendo con fuerza en esta campaña presidencial. Entonces, tomando la inquietud de tu colega, a la persona que hoy duda, con muchas razones válidas de ir a votar, que vea el mérito de votar a una salida como política obrera, principalmente ahora en la elección de las PASO. ¿Por qué? Porque las PASO son como, diría tu colega deportivo que está allá, la preclasificación, ¿no es cierto? Es decir, ¿quiénes son los partidos, los bloques que se van a ganar el derecho a poder dar el debate de las grandes cuestiones del país en la elección general? Entonces, si el trabajador preocupado por su futuro, por el salario, por esta agresión contra sus derechos que ve todos los días, quiere que la agenda de los derechos laborales arrasados, del salario, de la posibilidad del estudio y del trabajo, como prioridad frente a lo que constituye hoy lo único que parece prioridad que son los beneficios del capital, si quiere que los intereses del trabajo estén presentes, que vea y considere seriamente la posibilidad de darnos el voto, el voto a política obrera en esta elección PASO. Raquel, hoy se ha conocido que la inflación interanual lleva 114% contra el salario de los trabajadores privados registrados, que aumentó en 108, y el de los trabajadores privados no registrados, que solamente aumentó en 77. O sea, los trabajadores privados registrados han perdido 6 puntos frente a la inflación y los no registrados 37, ¿no? En la comparación interanual. ¿Cómo se combate esto? Sí, bueno, además, en esta trampa que nos están poniendo desde hace tiempo, respecto de los porcentajes, ¿no? Porque se habla, se ha perdido un 7%, los docentes, por ejemplo, se ha conseguido un 40%, pero ¿sobre qué salario? Sobre salarios de indigencia, en muchos casos, sobre los salarios de miseria, con una canasta de pobreza que está por encima de los 200, casi 250, y varía y va fluctuando y va aumentando todos los días. Sin alquiler. Sin alquiler, por eso. Es la de esta, la canasta sobre la que quieren medir los salarios, que es la canasta de pobreza, que es una canasta alimentaria. Entonces, por ejemplo, la mayoría no llega a ese salario, ¿no? En el sector de los docentes, y como usted escuchaba acá a lo grande, ¿no? El problema de estas privatizaciones, de estas empresas, la cuestión de YPF, pero en más chiquito, lo hemos visto acá hace poquito, en Tucumán, con el tema de transporte público. Sectores empresariales absolutamente parasitarios que se llevan miles de miles de pesos, de millones de pesos, para sus beneficios particulares, y en la legislatura, en el Consejo Deliberante, todos votaron a favor de, no solo otorgarles todos esos subsidios, sino de un aumento al precio del boleto, que va a impactar directamente también en contra de estos salarios completamente devaluados que tenemos los trabajadores del sector público, y también mucho más se profundiza, por supuesto, en el sector privado. Ahora, todos votaron a favor de ese golpe al bolsillo popular, porque somos los trabajadores los que nos movemos en el colectivo. El gobierno se reúne con el apoyo de todas las burocracias sindicales, y dice, estamos discutiendo y no sabemos cuánto vamos a pedir para el aumento salarial de los docentes. La burocracia no sabe cuánto pedir y el gobierno no sabe cuánto otorgar, pero sí saben cómo aumentarnos, todo está indexado. Está indexado el transporte, la vestimenta, los alimentos, menos los salarios. Entonces, bueno, esto es lo que decimos. Bueno, hay mucha cantidad de gente que dice, bueno, no voto a ninguno. Es comprensible porque se ve la descomposición y se ve cómo todo está pensado para beneficiar a ese sector que vive del trabajo ajeno. Nosotros, en este aspecto, hablaba con mi vecina, por ejemplo, y lo entiende perfectamente, pero dice, no sé qué hacer. Bueno, también hay que dar un paso adelante, hay que dar un paso al frente, decir, por eso llamamos a votar por política obrera, que no solo nos conocen por el partido, sino porque intervenimos en todas las luchas, en el sector de la salud, en el sector de la docencia, en la lista de política obrera estoy yo, Raquel Gracino, del sector docente, Daniel Blanco, nuestro dirigente de política obrera regional, pero también está Alejandra del Castillo, Ariel Osatinsky, Marcela López, compañeros que trabajan en el sector de la salud, consideramos que, bueno, frente a la tremenda debacle y el panorama, que como usted dice, ¿cómo se pelea por esto? Bueno, sin duda de manera conjunta. Somos los trabajadores los que tenemos que tomar en nuestras manos la organización, pero una organización seria, firme, consecuente, para poder dar la batalla, cuando lo que vemos son, de parte de los gobiernos, del oficialismo y de la oposición, todos estos negociados que son un ataque directo a las condiciones de vida del pueblo. Se lo vio en Jujuy, porque no es tan lejos en Jujuy, tampoco estas operaciones de negociados en favor de grandes capitales y a los trabajadores que se organizan, luchan para pedir un salario que cubra el costo de la canasta familiar, no esa canasta alimentaria, porque uno también debe pagar el alquiler, vestirse, etc. Bueno, represión, detenciones, golpes. Entonces, sin duda, en este momento, en las elecciones, pedimos el voto a Política Obrera para vencer ese piso proscriptivo y poder ir a llevar estos debates a las elecciones generales, donde, bueno, confrontaremos con todos los otros candidatos, que son los candidatos de los partidos del boletazo, de los partidos de todo lo que tiene que ver con el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores estatales, del sector privado, de los jubilados también, y de todo el vaciamiento, porque no solamente se da en el tema de salario, se da en los lugares de trabajo, el vaciamiento de la salud, el vaciamiento de la educación, o sea, es generalizada la debacle. Entonces, sin duda que tenemos que dar una respuesta de conjunto. Y para eso hay que tomar una decisión y decir, bueno, yo también soy parte de esto, debo trabajar para esa transformación, organizarme y, bueno, dar la batalla. Esta primera batalla la proponemos dar ahora el 13 de agosto. Me paso el 13 de agosto. Bueno, la propuesta está lanzada. Raquel, Marcelo, muchas gracias por su tiempo para los primeros. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir conversando, quedan todavía dos semanas largas. Gracias.